Hola mis amigos de YouTube, les saludo a su amigo Juan King y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es un tema muy importante que a veces a muchos nos ha pasado en el cual nos traen un diseño ya hecho de algún folleto o revista o simplemente un diseño solo pero nos lo traen en PDF, en este caso por ejemplo vamos a ver este PDF, es un folleto de 83 páginas y pues nosotros lo que tenemos que hacer es armar este diseño todas las páginas, armarlas de tal manera que podamos imprimirlo aprovechar el material y hacer como una revista o un folleto son 83 páginas pero las tenemos solamente en PDF, no tenemos el diseño original este es el diseño que nos ha dado al cliente igual sirve, el problema es que tendríamos que pasarlo a Corel para poder trabajar en él ya serían las multiplicaciones necesarias y sobre todo para poder armarlo tiras y retiras entonces lo que tenemos que hacer para poder pasarlo a Corel simplemente es arrastrarlo pero hay casos en los que vamos a ver ahora en los que los archivos no pasan bien o se modifican, no tenemos las fuentes en las que han sido creados y lamentablemente no las han puesto en curvas así que este PDF no está en curvas está con las fuentes reales y cuando lo vamos a querer pasar si nosotros no tenemos esas fuentes pues se va a modificar todo el diseño si fuese en el caso de una o dos páginas podemos trabajarlo en el mismo Corel y arreglarlo pero en el caso de 83 páginas ¿cuánto nos tomaría a nosotros resolver ese problema? un par de horas, medio día quizá, dependiendo de que tan complejo sea los cambios que presenten este diseño a la hora de pasarlo bien, lo que vamos a hacer es ver el ejemplo así que lo vamos a arrastrar al Corel y a ver qué pasa ok, ya está en el Corel voy a dar el control N para crear una nueva página lo que tenemos que hacer ahora es importar ok, exportar es sacar algo del Corel importar es traer algo a Corel ok, vamos a ir a archivo, importar ok, podemos apagar el control I para importar y aquí vamos a seleccionar nuestro archivo PDF ok para hacer solamente el ejemplo vamos a importar solamente las 10 primeras páginas ok, podemos importar directamente las 83 pero no necesitamos hacer las 83 va a cargar solamente un poco más en esta vez vamos a hacer solamente el ejemplo con 10 ok, las demás se van a hacer igual vamos a seleccionar en este cuadro el texto que me dice va a importar el PDF en texto para probar primero ok, texto del 1 al 10 ok, vamos a darle a aceptar vamos a esperar que carguen y aquí está el cuadro del diálogo de sustitución de fuentes que me está diciendo que yo no tengo en la computadora instalada la fuente Miriat la Adepo la Americana y me la va a sustituir con el Arial ok, es que no tengo estas fuentes y si me pongo a buscar en internet quizás las pueda encontrar pero este no es el caso ok, si fueran más fuentes no voy a buscar una por una y quizás ni las encuentre ok entonces lo que vamos a hacer es solamente vamos a aceptamos a ver que tanto ha variado ok, aceptamos esperamos que cargue vamos a ver bien, una vez que haya cargado aquí no vamos a apretar ningún clic ni izquierdo ni derecho ok, lo que tenemos que apretar solamente es la barra en el teclado una sola vez para que se cuadre en el medio de la página automáticamente si nosotros damos clic ahí donde demos el clic ahí se va a cuadrar el diseño ok, yo no quiero eso así que solamente vamos a apretar barra en el teclado una vez entonces la barra simplemente la barra en cualquier lugar de donde esté esa flechita que sale y bien, va a cargar automáticamente todas las páginas una vez que hayan cargado todo le voy a dar un clic al vacío esto de aquí no sé qué hace seguro que debe ser la parte de atrás o como verán hecha el diseño voy a borrar esto de acá que no me sirve y esto de acá lo voy a citar supuestamente debía salir centrado esto vamos a hacer la página 2 que es en blanco seguro vamos a ver por acá página 1, página 2 en blanco correcto, página 3 página 3 a simple vista no ha cambiado mucho la página 3 ok, perfecto vamos a irnos a la página 4 y me parece que está todo igual hasta aquí está bien vamos a irnos a la siguiente página también y aquí ya notamos el problema ya empezó a variar un poco acá por aquí también la parte de acá abajo incluso hasta nos detectó un pedazo de fuente aquí vamos a ver qué fuente es qué palabra vamos a ver por acá aquí está que nos dice es participación participación la palabra ti es la que está molestando acá directivo entonces todo lo que es ti juntos se está modificando vamos a ver texto por acá aquí está por ejemplo miren este error en la construcción y sale todo mal aquí gestión también está mal podemos corregirlo vamos a ver vamos a ver qué pasa si yo puedo control u para desagrupar vamos a borrar este cuadrito que está aquí está mal aquí voy a poner ti ahí está lo puedo arreglar entonces tendría que arreglar todito uno por uno vamos avanzando vamos avanzando todito las páginas y en todas las páginas tenemos este error entonces las 83 páginas vamos a tener que corregirlas bien estaríamos acá media mañana o casi un poco más quizá corregir las 83 páginas depende de tu velocidad bien este no es el caso ok entonces no me sirve de esta manera voy a darle a no vamos a cerrar voy a abrir otro documento de nuevo control y para importar y voy a seleccionar de nuevo el pdf esta vez lo vamos a poner acá en curvas ok ya no quiero que esté en texto sino que me lo pase en curvas supuestamente así ya debería de funcionar pero a veces no vamos a darle a aceptar del 1 al 10 en curvas aceptamos ok esta vez solamente me ha dicho que no reconoce dos fuentes el impact y el time curiosamente esas son fuentes que ya vienen con el sistema operativo instalado o sea todas las computadoras las tienen pero aquí me está diciendo que no las ve que es un problema que tienen los archivos de pdf cuando no lo convierten en curvas bueno vamos a aceptar y vamos a ver que pasa si varía menos o no ya saben que solamente donde sea van a apretar la barra en el teclado para que se centre esta vez no me salió nada aquí lo voy a centrar con la P vámonos a las páginas siguientes aquí está ahora está mucho mejor y el 9 está en su posición como pueden ver está bien pero lamentablemente pensando parece que está bien a simple vista pero si se dan cuenta la T y la I ahora ha desaparecido ya no me lo reconoce y ahora lo obvia y lo borra aquí está congestión constitución aquí directivo la T y la I la ha borrado tendría que yo copiarlo o poner una T y acá entonces incluso acá también miren qué fuente qué será aquí y así está todo mal entonces las 83 páginas van a estar mal entonces ¿qué haría en este caso? tendría que rediseñarlo todo ¿y qué harían ustedes? ok entonces vamos a ver la solución a este problema en lo que yo en el tiempo que he estado y he tenido este tipo de problemas en cuanto a una solución que me ha me ha ayudado bastante en todo este tiempo en todos estos años trabajando pero la vamos a compartir ok lo único que tenemos que hacer bueno una de las soluciones que hay hay varias sería instalarnos el programa este mismo el Adobe Acrobat Pro ok el 11 Acrobat aquí está vamos a ver este de aquí Adobe Acrobat X1 o sea 11 Pro ok vamos a abrirlo ok entonces teniendo instalado este programa que yo lo voy a dejar en la descripción del video el enlace de instalación y cómo se instala cómo se activa para que sea eterno nos permite convertir a curvas estos textos sin necesidad de irnos en ningún programa más aquí mismo lo convierte en curvas ok lo único que tenemos que hacer es activar esa opción donde la encontramos vamos a irnos aquí donde dice editar conjunto de herramientas y aquí donde dice pues hace referencia la salida cuando queremos salir o exportar o imprimir así que vamos a irnos aquí donde dice documentos de impresión ok vamos a imprimir documentos de impresión y aquí vista previa de acoplado le damos clic y le vamos a dar a más ok ya se ha puesto aquí arriba así este mismo icono se ha puesto acá arriba toda esta fila de iconos es justamente la que tenemos aquí como pueden ver entonces quiere decir que este icono de aquí se va a poner a un costado lo estoy agregando ok entonces está dentro de producción de impresión vista previa de acoplado guardamos ya me apareció vamos a dar un clic a este icono y aquí como pueden ver dice convertir todo el texto en contornos ok contornos es lo mismo que decir curvas en core lo conocemos como curvas y en ilustrador o programas de adobe lo conocen como contornos ok entonces como esto aquí pertenece al adobe de la familia adobe lo conocen como contornos entonces que vamos a hacer le vamos a seleccionar esto convertir todos los textos en contornos una vez seleccionada esta casilla aquí donde dice todas las páginas de documentos lo voy a dar clic ahí porque quiero que me lo convierta todo quizá en algún momento vas a querer solamente algunas páginas pero bueno en este caso yo quiero todo le pongo que todas las páginas se le voy a aplicar me sale un cuadro esta operación no se puede deshacer ok entonces si yo hago esto ya no puedo recuperar el archivo original bien por eso es siempre bueno hacer una copia pero en este caso voy a dar que sí ahí me la está procesando me la está convertido todo en curvas todos los textos en curvas esperemos que esto funcione ok bien una vez que ya está simplemente tenemos que cerrar aquí y esto ya está así que vamos a guardar este archivo que hemos que ya está modificado ya está en curvas guardar como y le voy a poner otro nombre por aquí lo voy a poner como bueno pdf curvas como ejemplo lo voy a poner solamente curvas bien cualquier nombre un nombre que tú quieras guardamos espera un ratito bien una vez haya guardado todo minimizamos esto y aquí tenemos nuestro archivo que hemos convertido a curvas curvas ejemplo ahora vamos a crear de nuevo una página nueva en Corel control y y vamos a importar estas páginas ok en nuestro archivo curvas ejemplo el que hemos creado que hemos convertido a curvas le vamos a importar esperamos a que cargue y aquí lo vamos a poner en texto o en curvas es lo mismo así que lo vamos a dejar en curvas en este caso bueno vamos a probar con texto le voy a decir que exporte la página que estaba mal que era la 8 y un hasta la 13 ok para que no cargue tú lo puedes dejar de 1.83 o sea todas si funciona con esto ya funcionará con todas vamos a darle aceptar quiero ver solamente las páginas que más se muestran las errores a ver si se corrigió doy la barra en el teclado para que se copie y ahí está vamos a ver vamos a ver justamente la de aquí y como podemos ver donde está uno que diga acá está con gestión ya está todo completo está en curvas por más que lo he puesto en texto como pueden ver está en curvas que ya no hay nada ya no se ha cambiado nada vamos a ver las demás páginas si todo está bien ahí está pasado correctamente el archivo bueno esta vez hemos tenido suerte y de esta manera nos hemos evitado medio día de trabajo ok y en adelante cuantas horas más bien amigos este es un gran método para poder pasar nuestros archivos que nos traen en PDF o diseños también funciona también con diseños que a veces nos traen en PDF y no lo han convertido en curvas de esta manera podemos convertirlo en curvas y pasarlo sin ningún problema seguro que tú ya has tenido espero que no hayas tenido este problema y lo hayas hecho a mano o uno por uno bien si lo has hecho no importa porque en adelante ya no lo vas a volver a hacer y vas a usar este método para poder simplificarte el trabajo ok bien amigos espero que les sirva la información los enlaces los tienen en la descripción del video así que nos vemos en el próximo capítulo del curso de diseño gráfico ¡Gracias!